Si quieres vivir al estilo Hakuna Matata Tienes que ser un experto, cazabichos Viajar por el mundo metiéndote en líos Reírte de todo Y no preocuparte por nada Pumba, si esto no es la buena vida, no sé qué lo será Sigue la filosofía de Timón y Pumba En Disney Cinemagic